Quiero que te hace sentir lo que está dentro de mí La sensación que se torna manera de agil Yo que voy a te decir, ya no te vas a creer Mira el control que yo tengo para me mover Mira que grasa, sabe que te pasa Beba y no deje nada dentro de la taza Sabe que tú amas, de nuda en la cama Tómalo suave, toma, tómalo suave Voy a te enseñar cositas que aún no sabe Tómalo suave, toma, tómalo suave Tómalo suave, tómalo, tómalo Dímelo tú tú, yo, Ana, plaza Sabe que te vas a suceder Voy ando lento, tú sabes o qué hacer Hoy ando lunes, túnez con RBD Dímelo tú, yo, Ana, plaza Sabe que te vas a suceder Voy ando lento, tú sabes o qué hacer Hoy ando lunes, túnez con RBD Tómalo suave, toma, tómalo suave Voy a enseñar cositas que aún no sabe Tómalo suave, toma, tómalo suave Tómalo suave, tómalo Tómalo, lo, 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 lo Ló, lo, 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 lo Ló, lo, lo, lo Gracias.